¡Suscríbete al canal! La verdad es que no tengo idea de qué decir. Ha sido una semana de comentario tras comentario tras comentario sobre este tema de los hackers y pues varios me están preguntando, Atam, ¿es el mismo hack que tú estabas reportando desde el 5 de junio? Y les digo, sí, es precisamente ese hack el que estaba reportando desde el 5 de junio. Y no crean que este desenlace o al menos lo quiero llamar así porque quiero imaginar que esto ha terminado, pero es extraño, ¿saben? Porque ya no voy a hablar, ¿no? Ya no voy a hablar de los youtubers porque pues ya ellos sabrán qué decisión tomarán, qué le dirán a sus suscriptores porque es que desde mi punto de vista, ¿no? Y lo voy a decir así ya porque por lo mismo, ¿no? De que no quiero hablar de los youtubers. O sea, a mí se me hace súper estúpido. Tener gente que confía en ti, que te dona, que tienes un canal donde monetizas y es obvio que esa plata se la vas a meter a tu cuenta como para tirarla con algo tan tonto. Eso, pues como les digo, ya es tema de lo que, pues ya, ahí sí ya no me meto, ya es decisión de ellos si decir la verdad o seguirle el cuento con una mentira, ahí sí ya no los voy a juzgar. ¿Por qué? Pues porque es evidente, es evidente lo que es, o sea, usaste el hack, punto, ya, o sea, no le des más vuelta al asunto. Creo que es mejor, ¿no? Nadie te va a juzgar si dices la verdad, o sea, la cagaste, es mejor aceptar que la cagaste que a inventarte una excusa muy tonta, pero, pues como les digo, eso ya, pues dependerá de ellos. De mi parte, pues bueno, debo decir que cuando yo estaba reportando este hack, no me imaginé que ellos estaban involucrados porque, y comento esto, ¿no? Porque varios me están diciendo, Atán, por tu culpa, banearon a mi youtuber favorito. Empezó como un meme, pero ya lo empezaron a decir muy real y como les digo, yo no tenía idea, ¿eh? Yo no tenía idea de que ellos estaban adentro de esa cosa. Como les digo, la gente me empezó a tirar cuando supieron que yo estaba reportando de que no, no reveles más información y que no sé qué y no hagas más captura del chat del Discord y la madre y esto y lo otro. Y digo, bueno, yo, contra esa gente, fue, no sé cómo decirlo, fue muy extraño ya ver el, pues como les digo, el desenlace de todo esto de que no solamente es esa gente, pues la que fue baneada, sino también amigos míos. Entonces, eso es lo que también me, pues ahí sí, de verdad, sí me pone un poco mal. Y digo un poco, porque a final de cuentas, pues, yo hice lo que tenía que hacer, lo que normalmente hago, ¿no? Que es reportar los errores que, pues, me llego a enterar de Dragon City. Y, pero, Dios, no, no, por mi mente jamás me pasó, eh, que iba a afectar a, a mis amigos. Eh, ya he platicado con ellos y, pues, pidiéndoles disculpas, ¿no? Porque, o sea, yo sé que muchos no van a estar de acuerdo en, en lo que hago de reportar, de que a tal, mejor te hubieras quedado callado y no le hubiese pasado esto y la madre. Pues sí, pero, pues, les digo, la, la cosa se intensificó mucho cuando esta gente me empezó a taca, 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 taca de amenazar. Eh, obviamente, esta gente inmadura no va a hacer nada al respecto, pero, ustedes me conocen. Si ustedes se meten, si alguien se mete conmigo, yo me voy a defender. Pero, como les digo, yo nunca me imaginé que, que saldrían, que, pues, mis amigos estarían dentro de esta cosa de los hacks. No, por eso, eh, van a dejar de ser mis amigos, claro que no, no los voy a juzgar por eso. Simplemente que, pues, la verdad, sí me siento un poco mal saber que sus cuentas fueron, pues, pues, arruinadas, eliminadas o. Quieren llamar. Eh, y, pues, nada, eh, como les digo, no busco ningún mérito, no busco ni siquiera llamar la atención con esto. Al contrario, me gustaría imaginar que, que, ni siquiera fue así, ¿saben? O sea, incluso a mí me gustaría creer esas mentiras que se inventan de que, pues, voy a hacerme un Dragon City desde cero. No, pues, es que sí vendí mi cuenta. Me encantaría creerlo en serio, pero es que, la verdad, como les digo, es muy evidente que, pues, no es así. Eh, mis respetos para las personas que, pues, estén diciendo la verdad. Eh, no sé, banda, honestamente, no sé cómo tomar esto porque, casi, casi puedo, casi, casi les puedo decir que traicioné a mis amigos. Así es como lo siento, como traición. Yo no sabía que ellos estaban involucrados en, en ese hack. Ellos nunca me, me, me dijeron que el hack que yo estaba reportando, ellos estaban involucrados. Entonces, pues, a la vez es extraño, ¿saben? Es como que ellos sabían que yo estaba reportando esto y, pues, nunca hicieron el comentario de que atan gente, ¿no? Ahora, no, eh, otra cosa, no voy a decir que yo era la única persona que estaba reportando esto, claro que no. Eh, de hecho, eh, pues, ya saben, ¿no? Tengo mi grupo de personas que reportan de manera egoísta este tipo de cosas. Pero, esta ocasión, sí, eh, debo de mencionar que se intensificó más con la ayuda de los maestros top. Porque, hay que decir la verdad, ¿no? Eh, Dragon City tiene como a sus favoritos para este tipo de cosas. Pero, bueno, como les digo, yo no me imaginé que esto iba a terminar de, de manera, y, pues, nada. Como les digo, realmente, no, ni siquiera sé cómo tomar esto. No voy a, a cambiar mi manera de ser. No voy a cambiar mi manera de, de manera. Ni siquiera sé por qué estoy diciendo esto, ¿verdad? Creo que, incluso, si ellos me hubiesen dicho que estaban involucrados en esto, ni siquiera me habría detenido. O, y no, no es por hacer la maldad, ni nada de eso. Simplemente que, pues, no es correcto. Y tampoco se trata de ser un justiciero, ni ser políticamente correcto. No, claro que no. Es que, simplemente, te enteras, o sabes, que algo está mal, que puede perjudicar... Algo que te gusta, oye, pues, evítalo, ¿no? O sea, eso creo que nadie me lo va a negar. Y, nada, la verdad es extraño, ¿saben? Es, es extraño, porque no tengo idea de cómo sentirme. No, siento que, o sea, no estoy ni del lado de los buenos, ni de los malos, ¿saben? Más bien siento que estoy, como, en medio de todo esto. Y es extraño. Wow, tengo ocho minutos diciendo esto. En serio, no puedo creer que me haya extendido tanto, pero... De verdad que... Me sorprende. No quiero hacer este video específicamente de yo hablando de estas cosas. Más bien, simplemente quería hacer un día normal, jugando yo Dragon City. Pero, es inevitable, ¿saben? Es inevitable no hablar de este tema. Y, pues, bueno, voy a poner música, porque... Oh, me pongo triste, banda. Es que... No sé, banda, simplemente no sé qué decirles al respecto. Porque sí, es cierto, o sea, tampoco les voy a echar mentiras. Ese hack era el que estaba reportando ese preciso momento. Yo sé que varios me estaban diciendo sobre lo que pasó con Rafafa y todo eso. A decir verdad, ya ni me interesa qué pedo si Rafafa me estaba diciendo la indirecta a mí o no. No me interesa, la verdad. Porque en el video donde le hice la video respuesta, le dije, mira... Honestamente, yo no sé si estás hablando de mí o no, pero te comento. Yo no estaba reportando ese bug de las orbas del piscípite. Yo estoy reportando este hack. Entonces... No, 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 no. O sea, honestamente... No sé cómo tomármelo, ¿saben? No tengo idea. ¡Atam, cállete el hocico! Pues sí, ¿verdad? Sería más fácil callarme, pero... Es un tema que suena y suena y suena y suena. Y quisiera ignorar, pero también ignorar sería... Muy tonto, porque... Como les digo, todos ustedes saben que... Este tema realmente empezó desde que yo estaba reportando esta cochinada el 5 de junio. No sé, banda, la verdad no sé. ¿Saben qué? Olvídenlo. No, no, la verdad es que no. ¿Para qué les miento, banda? La verdad no me siento muy bien con este reporte. No es lo mismo, ¿saben? Que no es la misma sensación de cuando tú reportas un bug. Porque... Pues reportas un bug, ah, normal, la cosa. Como cualquier otro bug que reportas. Pero en esta ocasión fue diferente. Se reportó un hack. Y se llevaron... Pues... A más personas de las que me imaginaba. Dos. La verdad es que ni siquiera... Quería tocar el tema. Pero como les digo, no hablarlo creo que sería peor. Eh... Es que ni siquiera sé qué decir, banda. En serio. No les voy a mentir. Es extraño. No es esa sensación de victoria. Que normalmente uno tiene cuando... Se elimina el buga y este güey me va a hacer crítico. Esto es diferente. Porque... Son mis amigos, ¿no? Son mis amigos. Y... No me gustaría que después de esto... La relación que yo tengo con... Esas personas cambie. Porque... Uno decide... Tomar las mejores elecciones para el juego. Hablando de esas cosas, eh... Pues ya, ¿no? Ya pasó lo del hack. Ya no estoy reportando eso. Ahora estoy reportando otra cosa. Ahora sí estoy reportando un bug. Eh... Que... No sé si sea la gran cosa, o... ¿No? Eh... Igual es un bug que ya... Pues ya me respondió soporte técnico. Así que... Pues fácilmente yo se los podría enseñar. Pero no los... No lo puedo enseñar porque es un bug que tiene que ver con el pase divino. Y... Y pues no he comprado el pase divino. Pase élite. Ni nada de eso. Pero... Es probable que... Tal vez en un par de horas. O sea, voy a subir este video. Y tal vez... Unas horas más adelante... Eh... Suba... Eh... Este bug. Obviamente no les voy a quitar mucho tiempo. Va a ser un video corto. Tal vez lo haga en un short. Como siempre. No me gusta quitarles el tiempo cuando se trate de bug. O sea, simplemente es para que me ayuden a reportar. Las personas que reportan, ¿no? Porque yo sé que a veces... La gente solo viene a ver por morbo. Y aprovecharse de... Estas cosas. Pero... Pues bueno, ¿no? La idea es que se reporte masivamente. Igual como les digo. Ya recibí una respuesta de soporte técnico. Así que pues... Yo fácilmente podría... Mencionar este bug. Y lo reporten. No quiero... Eh... Otra vez sacar ese tema. O ese dilema de... Es... Atam. Lo estoy reportando de manera egoísta. Porque... Creo que... Creo que sus acciones... Hablan por sí solo. Igual... Eh... Tampoco voy a juzgarlo. Ya. Ya no lo voy a hacer. Por el hecho de que... Ya no tiene caso. Creo que... Fue suficiente. De mi manera de ver las cosas. No. Para los que entienden el tema. Para los que están desde este tema de los hackers y la chingada desde el 5 de junio. Ya no voy a tocar ese tema. A menos que... Pues... Él... Quiera seguir hablando de eso. Como les digo. Yo ya no lo veo necesario porque... Pues... Ahí quedó la... La poca moral o credibilidad de... De estas acciones. Y lo mato, ¿verdad? 85. Y ya quedó. Bueno. Ay, banda. No sé. Es como les digo. Quisiera no hablar de esto. Pero... Es inevitable. Por el hecho de que... Uh... Espera. Este combate está bueno. Me van a follar. Pero bueno. Como les digo. Es difícil no hablar de este tema. Porque... Es de lo que se está hablando ahora. O sea. Tampoco les voy a decir yo hipócrita. Y que no quiero hablar de esto. Claro que... Sí. Pero no me gustaría que fuese de esa forma. Es que... ¿De qué otra forma va a ser? Ay. Qué impide decir. Es que honestamente ni... Ni sé qué decirles, banda. Simplemente reporté algo. Otras personas me ayudaron a reportarlo. ¿No? Dragon City baneó a esas personas. Pero me tomó por sorpresa ver a qué personas... Eh... Fueron las que... A las que banearon. Ahora... Eh... La verdad... Bueno... No sé, banda. Ando... Ando... Ando con esa... Idea de que sigo impactado por lo que puede ocurrir. Tampoco me voy a hacer el... El sorprendido. Perdón, ¿no? Pero... Es... Es un tema raro. Es... Es lo que puedo decir. Es un tema raro. Y... Y... Y pues nada más. Un tema raro. Y punto. No... No tengo otras palabras para esto. Tema raro. Tema que... Me pone raro. Y... Y nada más. A ver, creo que aquí... Uf... Ah... ¿Qué hago? No, no, no. Creo que sí voy a sacar a la anemona. Y pues ya el... El vudu que haga lo que se me dé la gana. A ver... ¡Ay! Que... Bueno. Ando... Ok, ok, ok. La cosa salió... Chistosita. Vamos a hacer el hechizo legendario plus. Y con la esperanza de que este cabrón no me mata con un ataque random. A ver... El fuerte y se vudu y... Ay, asfixia. Sí, sí me va a matar el cabrón. Pero igual... Tengo la fénix. Así que... Me puedo recuperar con... Colmillo. Sí, sí, sí. Voy a hacerle colmillo. Es... Lo más inteligente. Doscientos... Eclipse. Me recupero. Muy bien. Eclipse sangriento. No lo mato. ¿De una o sí? Creo que sí lo mato. Sí, sí. ¡Ay! Pensé que lo mataba, loco. Bueno. Pues no lo maté. Hola. Y ya. Bueno. Esos fueron los combates, banda. Les voy a decir la verdad, banda. Lo que me tiene medio aturdido. Lo que me tiene medio aturdido es que digan... Todo es culpa de Atam. ¿Cómo les digo? Yo sé que todo eso empezó por un meme. A veces la banda pues es así, ¿no? Y pues yo me lo llevo bien. Pero... No sé. Como que sí me saca un poquito de onda cuando dicen... Por tu culpa banearon a mi youtuber. Por tu culpa banearon a mi youtuber favorito. Por tu culpa. Por tu culpa. No sé. Es... Es raro, banda. La verdad es... No sé. No es una sensación... O más bien no es una noticia como que me agrade mucho escuchar. Eh... Y pues nada, ¿no? Este... No sé, banda. No sé. No sé. Les voy a decir la verdad. Eh... No sé qué decirles. Esa es la verdad, banda. No tengo idea de qué decirles. Porque en esta posición ni siquiera sé de qué lado estoy. No sé de qué lado estoy. Me siento... Pues solamente confundido. Nada más. Ni siquiera puedo jugar bien Dragon City. Espera. Sí jugué bien Dragon City, ¿no? Porque hice todos mis combates y no perdí, ¿no? Bueno. Soy cabrón. No sé, banda. Honestamente este tema no me agrada ya... Demasiado. No. Esto de estar reportando las cosas. O al menos... Es que... No sé. Yo qué culpa tengo, ¿saben? Honestamente. Así lo debería decir. O sea, yo qué culpa tengo de que esta gente se deje... Corromper por esas cosas. Volviendo a lo que dije desde el principio. Es gente que les donan. Es gente que monetiza. Y ese dinero le mete a su cuenta. Y es dinero de los fans. Es dinero de los subs. O sea, no hay que hacernos tontos. Por ejemplo, yo si tengo aquí a la norna. Pues obviamente yo voy a reconocer que es por las donaciones de mis suscriptores. O sea, tampoco me voy a hacer tonto. Y yo la neta sí me sentiría muy mal que un día me van en la cuenta. Y pues ahí se fue el dinero de... De mis subs. ¿Entienden? Y... Bueno. Tampoco se trata de dinero ni esas cosas. Pero... Pues obviamente es algo que no vamos a descartar. Que pues nada. Espero no volver a tocar este tema. Anda. En serio. No quiero volver a tocar este tema de nuevo. Porque es como les digo. Es la verdad. Honestamente. O sea, ustedes me conocen. A veces soy muy aventado y la madre y esas cosas. Sí, 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 sí. Pero esto, 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 esto es un tema que sí me incomoda. Es un tema que sí me incomoda. Porque como les digo. Es que yo hice público que estaba reportando esta cosa. Es que yo hice... 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 Hice mucha atención sobre este tema. Y... Ver cómo terminó. No sé. No es un final que me agrade. No es un final que me agrade. No es un final que me agrade. Eh... Y pues nada. No sé cómo... Terminar esto. Simplemente no quisiera involucrarme más. Yo sé que van a seguir diciendo eso. Todo es culpa de Atam. Todo es culpa de Atam. Ok. Pues... Ni modo. O sea, el problema aquí es que la gente luego va a empezar a decir que yo lo estaba reportando. Porque yo sabía perfectamente que ellos estaban involucrados. Y no, banda. Cuando yo estaba reportando este hack. Yo no tenía ni la más mínima idea de que estos cabrones estaban involucrados en eso. Eh... Siento que me estoy contradiciendo mucho en esa cuestión. Porque siento que a pesar de que yo supiese que ellos estaban ahí. Que ellos estaban dentro. De todas formas, lo hubiese reportado. Pero... La intención no sería para chingarlos. No. Más bien sería para no perjudicar a los otros jugadores que juegan de manera justa. De manera legal. Y pues... De no corromper más al juego. Ay, Atam. ¿Por qué estás defendiendo a la empresa millonaria? Eso es el point. No estoy defendiendo a la empresa millonaria. Eso es el point. Estoy defendiendo a las personas... Que meten su dinero a la empresa millonaria. Porque pues la neta sí está muy cabrón. O sea... Tampoco es como que Dragon City sea muy barato. Y hay gente que lo hace. O sea... Normal. Creo que... Ay, banda. No sé qué estoy diciendo. Ya. Como les digo. Es un tema que simplemente quisiera... Ya no... Mencionar. Ay, Atam. ¿Por qué lo estás mencionando ahora? Porque es lo que todos están esperando por alguna razón. Atam. 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 Tienes que decir algo. Porque es el book... El book. Es el hack que tú estabas reportando desde el 5 de junio. La, 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 la. Pues esto es lo que voy a decir. Y como les digo. No creo volver a tocar este tema. Me incomoda. Y... No sé. No me da un buen juicio de... Qué decir al respecto. Por lo mismo. De que ni siquiera sé de qué lado me siento ahora. Si del lado de mis amigos. Si del lado de... De los haters. Y del lado de los hackers. O sea. No sé. ¿Dónde ando, banda? La neta. Con todo este desmadre. Ni siquiera sé de dónde ando. Creo que es un momento perfecto para decir... Que... No siempre es bueno ser imparado. Pero... ¿Qué harían ustedes? Ay, banda. Pues una pena. Una pena. Porque les digo. Realmente lo que más me pesa. Es la gente que dice eso, ¿no? Que fue mi culpa. Que banearan a su youtuber favorito. No sé. La verdad. Eso es lo que me cala. Realmente. Si yo estoy diciendo toda esta porquería. Es porque eso es lo que me está calando. Y... Y pues nada. Quisiera decir. Que... No hice nada. Inventarme alguna tontería de que... Ah, sí. Yo estaba... Haciéndome menso. Y todo era bait. Ja, ja, ja. Sí. Pero... Pues... Ese no es a Tam DC, banda. Eh... Y bueno. Pues... Creo que hasta aquí. Amigos míos. Eso sería todo. Y espero que definitivamente sea todo. Pero bueno. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!